Pedro, yo sé que Dios es todopoderoso y todo amoroso. Sé que por medio de la oración, la cual tiene un valor incalculable y poder inmenso, muchas personas se han convertido. De ser de corazón difícil llegan a ser incluso santos, pues para Dios no hay límites. Quisiera saber si yo pido por el mal, el demonio, si pido por su conversión, ¿estará bien? Se pide por la creación en general, pero por el mal nadie pide. Todos podemos arrepentirnos y pedir perdón en cualquier momento. ¿No será que pueda pasar lo mismo con el mal? Gracias. Carmen de México. Carmen, qué hermosa decisión hermosa, deseo tuyo de pedir por el demonio. Bueno, dos cosas, tenemos que estar conscientes. Primero que ya una vez en el infierno no hay salida del infierno. Es una decisión que uno ha tomado personalmente y es una decisión que no tiene reverso. Tanto así que la palabra de Dios, el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 46, y estos irán al suplicio eterno, hablando de los que van al infierno. Es el suplicio eterno. No hay salida. Y dice, y los buenos a la vida eterna. De nuevo, dos opciones. El cielo, que es la vida eterna, y el infierno, que es el suplicio eterno. Es el querer, como hemos dicho anteriormente, el quererse morir y no te puedes morir porque ya estás muerto. Pero sin embargo, estás en ese sufrimiento que no tiene fin y del cual ya no puedes salir. Entonces, es importante. Hoy día, hermanas y hermanos, Satanás ha hecho pensar a muchas personas que el infierno no existe. Y hasta que Satanás no existe. Y Satanás le fascina eso. ¿Saben por qué? Porque entonces podemos hacer lo que nos venga en gana y no tenemos ningún cargo de conciencia. Sí, el infierno existe y es un mal del cual no se puede salir jamás. Dice el Señor Jesús, es un suplicio eterno. Tenemos que orar, Carmen, sí, por el mal que se ha erradicado de la tierra y que todas las personas que estamos en la tierra podamos, antes de nuestro momento final, que es la muerte, tomar la decisión, la opción fundamental que al fin y al cabo es Jesucristo. Los demonios tenían conciencia plena de quién era Dios y sin embargo le dieron la espalda y conscientemente le dieron la espalda y le dieron la espalda para siempre. No querían nada que ver con Dios, no quieren que ver nada con Dios y jamás querrían nada que ver con Dios por su propia soberbia. Y así pasa con aquellos que se apartan de Dios, que lo rechazan y que prefieren el camino ancho del mundo al camino estrecho de Jesucristo. Tenemos que orar mucho, pero por los que están aquí, desafortunadamente ya no vale nuestra oración por los que han optado el suplicio eterno.